Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. En el día de hoy, en nuestra sesión de guerras y batallas, vamos a tocar un tema bastante interesante, lo que fue la guerra de la triple alianza y la participación de Colombia en ella. Entonces, acompáñenos. Bueno, comenzamos por decir que esta guerra enfrentó a dos ejes. En el primer lugar tenemos a los blancos de Uruguay, los federales argentinos y a la República del Paraguay, que se enfrentaron al Imperio del Brasil, a los colorados uruguayos y a los liberales argentinos. Todo se remite a los principios de años de la década de 1860, pues previo a esta fecha en territorio uruguayo se disputaba una férrea guerra civil entre blancos y colorados, como habíamos dicho. Dos cementos de la población que por un lado apoyaban el nacionalismo sudamericano y por el otro el arraigo europeo. Esta situación desencadenó una fuerte lucha interna en territorio charrúa y progresivamente despertó la atención de los países vecinos, entre los que estaban Paraguay, Argentina y Brasil. En esa época, Paraguay era gobernada por Francisco Solano López y tenía un desarrollo muy marcado en agricultura y una industria incipiente. Los paraguayos decidieron apoyar al Partido Blanco de Uruguay, esto con el fin de darle vigor al progresismo sudamericano. Mientras que Argentina y Brasil no vieron con buenos ojos esta posición, por lo tanto decidieron sumar su respaldo al Partido Colorado. Aunque inicialmente Paraguay trató de apoyar con tropas a los blancos, Argentina no le permitió el paso del ejército guaraní, lo que fue tomado como una declaración de guerra por Solano López. Esta beligerancia provocó que tanto Brasil como la Argentina atacaran las provincias limítrofes de Paraguay, intentando llegar a Asunción, capital de dicho país. El poderío del Imperio de Brasil y la República de Argentina estremeció a un país que se jugó su supervivencia y sufrió pérdidas considerables. Dicho conflicto fue denominado como la Guerra de la Triple Alianza, catalogada como la más sangrienta de la historia sudamericana, dejando al menos 300.000 muertos en Paraguay y cerca de 140.000 entre argentinos, uruguayos y brasileños. Como hecho histórico, la supremacía que remitió contra Paraguay niños, mujeres y ancianos fueron usados para conformar su ejército de defensa, situación que siempre se rememora en este país por el heroísmo de sus ciudadanos. Cerca del 90% de los hombres paraguayos murieron en este conflicto. La magnitud de los ejércitos invasores hizo que muchos de los hombres que defendían el territorio paraguayo sucumbieran. Esto despertó la atención de los Estados Unidos de Colombia, quien en cabeza de su presidente, Estorcio Salgar, realizó un llamado a la cordura y promovió una ley en pro de los paraguayos, convirtiéndose en la primera nación que apoyó a dicho pueblo. Esta ley, llamada ley de simpatía, buscaba brindar una asistencia moral al pueblo paraguayo, resaltando su heroísmo en campaña. A su vez, desde Bogotá se destacó que en caso de desaparecer dicho país, la idea era que los paraguayos no fueran apátridas en América a partir de ese momento, por lo tanto tendrían beneficios constitucionales como cualquier colombiano. No obstante, en relación a esto ya existía un recurso legal que podría beneficiar a los guaraníes en dado caso, remisiéndote al numeral cuarto del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863, que resaltaba que eran colombianos los nacidos en cualquiera de las repúblicas hispanoamericanas, siempre que haya fijado su residencia en el territorio de la Unión y declarado ante las autoridades competentes que quieren ser colombianos. Es decir, que en caso de migrar a tierras colombianas, cualquier paraguayo podría convertirse en colombiano. Si bien la idea de que todo colombiano y paraguayo pueden obtener la noble nacionalidad se convierte en un simple mito, el día de hoy existe una fuerte hermandad entre los dos países, ya que Colombia fue el único país de Latinoamérica que alzó su voz y brindó una ayuda a este pueblo paraguayo durante la difícil época de la guerra de la Triple Alianza. Como ven amigos, el aporte colombiano fue más moral, Colombia nunca envió tropas, pero sí diplomáticamente dio su apoyo al gobierno del Paraguay, donde su presidente fue muerto y su ejército fue prácticamente destruido. Bueno, espero les haya gustado esta información, nos vemos en la próxima donde estaremos hablando de otras guerras y batallas donde Colombia ha estado presente. Se despide, Canal Militar Rafa Morales. Chao.